Es una muy buena propuesta por parte del turismo de la ciudad y cada vez, como vos mismo lo dijiste, se están sumando cada vez más personas sobre todo al ciudadano local a querer ser parte de esto, parte del recorrido que es muy lindo es un programa de sensibilización ciudadana, obviamente para el ciudadano local y bueno, la verdad que es bastante llamativo porque es innovador y la verdad que sí, es bastante demanda. Mucha gente estaba preguntando hoy, le decís que deben inscribirse para ya estar presentes la semana que viene. Exactamente, nosotros ya por lo general, ya el fin de semana anterior, ya tenemos la planilla que las salidas se hacen todos los viernes, 13 y 15 horas, nosotros hay que venir a inscribirse de forma presencial a la oficina de informes turísticos que está acá en el parque, la Berencena y San Martín, con nombre y apellido, DNI y un teléfono de contacto siempre y cuando sean, como había mencionado, residentes de la ciudad. ¿La otra propuesta exitosa ha sido el cruce a la isla Curupí? La verdad que sí, también muy concurrido, el fin de largo había sido abierto a todo público, ahora durante la semana, del miércoles al martes 21 al viernes 24, había sido solamente gratuito para personas locales y hubo salidas a las 10.30, 11, 13.30 y 14 y la verdad que colapsó todo, mucha demanda, la verdad que demasiada y hasta el día de hoy siguen preguntando todavía, hasta esta tarde estaban todos... Aprovechen y estén atentos a la próxima información. El otro servicio gratuito también que se había establecido aquí en Costanera, el de las bicis. Bicivías, eso hay cuatro puntos, en zona Thompson, la zona de la Sala Mayo, la zona del Balneano Municipal y enfrente a la placita Petit Pizam, la locomotora. Esa es para descargar una aplicación que se llama Bicivía, tienen que llenar los datos con número de teléfono, nombre y algún que otro dato más y con eso se habilita, digamos, siguiendo, digamos, según la bicicleta, se le habilita para usarla de manera gratuita, siempre y cuando una por aplicación, no puede sacar más de una con el mismo... Gracias.